El gobierno ayer tuvo un triunfo, alineó a su coalición sin lugar a duda, lo que se había puesto bastante entre la de juicio al inicio, y además consiguió que la oposición respaldara su pronunciamiento. Yo creo que eso es lo importante. El gobierno es uno. Hay algunos que se dedican a pesquisar si alguno salió más contento que otro, si a uno le fue mejor que otro. Mire, eso es para los analistas. Los que estamos en la política, lo que nos importa es el resultado, y el resultado es que el nuevo fiscal nacional ha sido electo en el Senado por la unanimidad de los electores. Eso es lo importante.